Bueno, vamos hasta el sur de Israel, muy pegadito a la frontera con Gaza, donde sucedió, por ejemplo, lo del festival de música el sábado en la mañana a tiempo de Israel. Ahí está uno de los enviados especiales de NMAS, Enrique Acevedo. Enrique, te saludamos con mucho gusto. Buenas tardes por allá. Adelante. Muy buenos días, Daniel. Te saludo. Estamos ubicados entre Esderot y Netivot, al sur de Israel, en donde se ha establecido una compañía de artillería, lo que veces parte de esa fuerza militar, están disparando sus cañones hacia el oeste, hacia la franja de Gaza. Nos encontramos a unos escasos dos, tres kilómetros ya del territorio de Gaza y se trata de una operación quirúrgica, es decir, el ritmo, la intensidad de la artillería, pues no es intenso, lo van haciendo casi de forma quirúrgica. Si escuchas un estruendo, es justamente parte de esos cañones que van siendo alimentados poco a poco, es decir, en la compañía cada unidad tiene un camión de suministro, de hecho, camino hacia esta zona nos encontramos con uno de esos camiones y en la artillería tenían mensajes escritos, y te voy a mostrar esas imágenes, mensajes escritos por los propios soldados, por civiles israelíes en las municiones, en la parte, digamos, es lo que disparan estos cañones. Te decía, la intensidad es baja, casi quirúrgica. Me explicaban que a través de observaciones, a través del trabajo de inteligencia, establecen un blanco, en este caso, dentro de Gaza, y pueden dar con ese objetivo, con una precisión de entre 5 y 10 metros. Estamos hablando verdaderamente pues de un arma no solamente muy letal, sino muy precisa. Es parte de la respuesta del ejército de Israel en esta zona de la franja de Gaza, en la frontera con el sur de Israel, que fue el epicentro de los atentados del pasado 7 de octubre. Hoy que también tenemos información de que hubo intercambio en el norte del país, con la participación de el grupo de Hezbollah, lo que sin duda escala todavía más este conflicto. El movimiento a mis espaldas, pues es parte de lo que están haciendo estas compañías de artillería, esta compañía de artillería y sus unidades, para pues mantener esta ofensiva en contra de Gaza. Daniel. Gracias, muchas gracias, Enrique, cuídense mucho, estamos al pendiente de la cobertura total de Nmás en todas las plataformas. Es que es importante decirlo, porque esto está lejos de haber acabado. Muy lejos. Gracias. 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 Gracias.